¿Dónde vamos? Allá, ahí. Bueno, con la participación también de Baraclub. ¿Y la fórmula del éxito o esta suave? Ojalá sea la fórmula del éxito. A lo mejor mirando hacia atrás con un tiempo te podría contestar mejor qué significa cinemáticamente para mí el haber pasado tanto tiempo estudiando lo del Che, hacer la película del Che y ahora venir acá a ser de director por primera vez es como que un tipo, un sueño hecho realidad. Sí, los dos. Sí, para mí, fue muy real. No tenía que hacer mucho actividad, realmente. Y la forma que Benicio trabaja es que él te da unos notos. Y sí, es un ambiente muy fácil de trabajar en. Y sí, es un ambiente muy fácil de trabajar en. ¿Hm? Sí, es un ambiente muy fácil de trabajar en. ¿Qué es eso? Sí, es un ambiente muy fácil de trabajar en. Lo que sea así. Gracias por ver el video.